muy buenos días amigos del mundo android manía sean todos ustedes bienvenidos a otro vídeo más del canal y bien amigos el vídeo que traemos hoy es de una aplicación que está genial y nos permite tener multi ventanas en nuestro smartphone esto quiere decir que nuestro smartphone se comportaría similar a un computador con sistema operativo windows donde podremos tener múltiples ventanas abiertas o múltiples programas ejecutándose al mismo tiempo bien es decir mientras estamos en una ventana reproduciendo un vídeo en youtube podremos tener otra ventana donde estemos revisando nuestras redes sociales o haciendo cualquier otra actividad así es que no hablemos más y vámonos con el vídeo bueno esta es nuestra magistral aplicación se llama full latin apps y la encontramos en la play store totalmente gratuita en el link de en la descripción del vídeo les dejaré el link bueno y lo único que debemos hacer es ejecutar la aplicación que queramos en este caso vamos a comenzar con youtube vamos a buscar un vídeo para reproducirlo obviamente de mi canal jaja pero bueno ustedes pueden reproducir lo que quieran bien vamos a reproducir el vídeo y mientras reproducimos el vídeo podremos ejecutar cualquier otra aplicación y como pueden observar el vídeo se está ejecutando en una ventana la cual podremos mover a lo largo y ancho de la pantalla e incluso podremos agrandarlo como queramos ubicarlo en la parte de la pantalla que queramos para poder abrir más aplicaciones en este caso voy a abrir otra aplicación para hacer la prueba voy a abrir twitter y como vemos mientras abre twitter el vídeo se está se sigue ejecutando sin ningún problema sin pausarse o sin cerrarse como generalmente pasa en youtube cuando minimizamos o cuando cambiamos de aplicación bien así es que eso me parece genial en esta aplicación ya que podremos hacer muchas tareas sin necesidad de cerrar las aplicaciones bien incluso podremos abrir nuestra cámara tomar algunas fotografías mientras tenemos el twitter abierto o reproducimos algún vídeo en youtube y bueno estos son algunas de las funcionalidades que yo le puedo dar pero pues tenemos infinidad de posibilidades bien bueno cuando minimizamos todo en la parte superior derecha nos aparecerá el indicador de cuántas tareas tenemos ejecutando en segundo plano bien bueno entonces otra de las funcionalidades por ejemplo vamos a ver qué más que más tenemos por acá es por ejemplo poder abrir el navegador navegar en alguna página mientras ejecutamos cualquier otra tarea entonces bueno no sé como les decía esta aplicación está genial vamos a hacer la prueba acá estoy reproduciendo un vídeo con audio para que lo escuchen para que se den cuenta que a pesar de que minimice todo este se sigue reproduciendo y es también me parece genial porque no necesariamente a veces queremos estar en nuestro teléfono pero si nos gustaría por ejemplo escuchar música en youtube o escuchar algún vídeo sin necesidad de detener el teléfono encendido y esta es la aplicación para hoy y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía suscríbete al canal acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo vídeo muchas gracias por apoyar el canal chao chao y y y y y y y